Que ellos estén, porque no tienen derecho. Yo soy la ex-mujer, yo soy la ex-mujer de Carlos en el Bicentino. Que no, 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 no tiene derecho, es que no tiene derecho. No tiene derecho, nosotros queremos ir y estar ahí con él. Y más acompañar al papá, que es el que más derecho tiene estar ahí. El que más derecho tiene. Así que esperemos que, o sea, que ellos no estén, o que él no esté, que él no esté ahí. Que él no esté ahí, porque todos queremos ir para allá. ¿Ustedes por qué están tan seguros de que la situación es así en esa razón? Acabo de entrevistar a la madre, a Evelyn, y dice que lo que dicen ustedes es todo mentira. Ella va a tratar de zafar, y yo sí soy testigo. Yo sí soy testigo de que ella abandonaba a su hijo, siempre abandonaba. Es más, siempre yo peleaba, por eso que fuimos con ella. Una de mis teneis vivía con esto, mercadería, se tenía un negocio, se tenía un negocio chiquito. Lo puse, lo puse con el salario de ellos para mantenernos todos los días hasta que mi marido cobra, porque es quincenal. Y ellos, él se iba a buscar mercadería, porque él no trabajaba. Hoy se levantaba a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y no trabajaba. ¿Hay una denuncia? ¿Se habla la policía? No, no, no. Acá hubo gente. Acá hubo gente.